Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Estudio jurídico Marcela Cornoabad. Tucumán 1567, Planta Baja, Departamento 5, Capital. Teléfono 4371-6407. Un lugar donde compartir pensamientos positivos. Propios y de grandes autores, acompañado de hermosas melodías. Un espacio para celebrar la vida. Aquí comienza Máximas Positivas. Con la conducción de la doctora Marcela Cornoabad. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con un accidente. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en ceniza. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Bienvenidos a la emisión 240 de Máximas Positivas. Mi agradecimiento, como siempre, al director general, Adrián Bisanzo, productora general, Daniela Ferrin, jefe de edición, Gabriel Trípodi, operadores técnicos, Julia Sánchez, Yamila Rodríguez, Micael Estuchinsky y quien siempre nos acompaña, Tere Mármol. Nuestros locutores, Horacio Zapata y Rosana Pagani. Tenemos una fanpage llamada Máximas Positivas. Bueno, ¿cómo se encuentra la audiencia? Ya estamos en etapa de vacaciones para algunos, otros programando, ¿verdad? Para el mes de febrero, con los cuidados que debemos tener y, por supuesto, haciendo los testeos a la vuelta, ¿verdad? Si nos vamos a más de 150 kilómetros y más de cuatro días. Y bueno, en esta época, mientras estamos acá, seguimos reflexionando, ¿verdad? Descubriendo la vida. ¿Cuándo somos conscientes realmente de la vida? ¿En qué etapa de nuestras vidas o en qué año o cuando cumplimos cuántos años nos damos cuenta de cuáles son las cosas importantes que tenemos en la vida? Dicen que a cierta edad las mujeres nos hacemos invisibles. Sí, que nuestro protagonismo en la escena de la vida declina y que nos volvemos, al parecer, inexistentes para un mundo en el que solo cabe el ímpetu de los jóvenes. Yo no sé realmente si me habré vuelco invisible para el mundo. Es muy probable, pero nunca fui tan consciente de mi existencia como hasta ahora. Nunca me sentí tan protagonista de mi vida y nunca disfruté tanto de la vida como en este momento. Descubrí con el tiempo que no soy una princesa de cuentos de hadas. Descubrí al ser humano que sencillamente soy, con sus miserias, con sus grandezas. Descubrí que puedo permitirme el lujo de no ser perfecta. Y esto es muy importante, de estar llena de defectos, de tener debilidades, de equivocarme, de no responder a las expectativas de los demás. Y a pesar de ello, también descubrí que puedo quererme mucho. Cuando me miro al espejo, ya no busco a la que fui en el pasado, sino que sonrío con la que soy ahora. Me alegro de todo el camino andado y lo asumo sin contradicciones. Siento que debo saludar a la joven que fui con cariño, pero dejarla a un lado porque ahora me estorba. Su mundo de ilusiones y fantasías ya no me interesa. Qué bueno que es no sentir ese desasosiego permanente que produce correr tras los sueños. Sueños que en nuestra adolescencia o nuestra primera juventud muchas veces no son reales, ¿verdad? Y a esos sueños nos referimos. Porque los sueños de poder lograr algo son para cualquier etapa de la vida. Y así lo pienso yo. La vida es tan corta y el oficio de vivirla, sin embargo, es tan difícil que cuando uno comienza a aprender, ya no hay tiempo. Las realidades más grandes y más bellas las tendrás cuando menos las esperes, porque estas son un regalo de Dios que te las da en el momento preciso. Si querés disfrutar del mar, contémplalo. Abre tus manos en sus aguas y todo el mar estará en ellas, porque si las cierras para retenerle, se quedarán vacías. Si quieres disfrutar del viento, extiende tus brazos, abre tus manos y todo el viento será tuyo, porque si intentas retenerlo, te quedarás sin nada. Si quieres disfrutar del sol y de su luz maravillosa, abre los ojos y contémplala, porque si lo cierras para retener la luz que ya alcanzaste, te quedarás oscuras. Solo así gozarás de la vida, sabiendo que la tienes sin poseerla y dejándola pasar sin tratar de retenerla. Qué importante esta primera reflexión, ¿verdad? Y esto, bueno, diríamos que es cuando ya vamos creciendo, cuando ya tenemos más de 30 y pico o más de 40, que nos vamos dando cuenta siendo conscientes de qué nos hace felices, de qué nos hace también aptos para poder hacer algunas cosas y otras no. Darnos cuenta de esa línea, ¿verdad?, que podemos pasar, hasta dónde podemos llegar. Por eso hablábamos de los sueños. Los sueños nunca debemos perderlos. Pero en el principio de nuestras vidas o cuando somos niños o adolescentes, muchas veces esos sueños son irreales. Ahora apunto a sueños que puedo obtener o por lo menos tengo esa certeza de obtenerlos. Son más palpables, son justamente más reales. El tiempo dirá, lógicamente, después si llegan a su destino. Pero el ímpetu para lograrlos va a estar en cada momento de mi vida. Y ahora nos vamos a unas frases. Si lloras por el sol que se fue, las lágrimas no te permitirían ver las estrellas. Hay una cualidad que uno debe poseer para triunfar y es la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de alcanzarlo. Amar es llevar nuestra felicidad a la felicidad de alguien. GW Van Leibniz Máximas Positivas Continuando con Máximas Positivas y también siguiendo un poco este tema de lo que estamos conversando para poder aprovechar la vida, para descubrir la vida. No debes dejar de que el día transcurra sin haberte dedicado una hora para ti. ¿Cuántas veces decimos estoy muy ocupada, muy ocupado y no nos damos ese tiempo para hacer las cosas que realmente nos gustan? Todos tenemos ocupaciones, tenemos que cumplir con trabajos, ¿verdad? Tenemos obligaciones. En casa y fuera de casa, los trabajos. Pero sin embargo, hay que darse por lo menos una hora diaria para hacer una actividad que a uno realmente le gusta, que sea una actividad recreativa, una lectura, mirar tal vez una película, hacer algo, algo que está fuera de lo que es una obligación. No debes permitir que nadie te impida expresarte, que es casi un deber poder expresarnos. Pero hazlo con tacto. Expresarnos no significa dañar a otros. Significa justamente poder hacer las cosas, decirlas, pero con tacto, sin dañar a otras personas. Recuerda que es bueno decir la verdad, pero todo depende cómo la comuniquemos. Haz que tu vida sea algo maravilloso, siempre con proyectos. No creas que por haber crecido no puedes ya descubrir la magia en las cosas y en las personas. La magia puede estar en cualquier momento de nuestras vidas. Regálate diariamente una actividad que te agrade. Tocar un instrumento, escribir una poesía, mirar las estrellas. Los años pueden pasar, pero la esencia de cada uno de nosotros siempre va a ser la misma. Lo importante en la vida es ser el protagonista de tu propia historia. Vivir la vida de otros no nos sirve. Ten tu propia vida. Puede que aparezca dificultades. De hecho, aparecen muchas veces obstáculos, ¿verdad? que debemos sortear. Pueden ser dificultades que nos lastimen, pero como dice la frase popular, aquello que no te mata te fortalece. No dejes nunca, pero nunca, de soñar, porque en los sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, que es el silencio. No guardes dentro de ti bronca, di las cosas, pero contacto. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye de ese silencio. Valora la belleza de las cosas simples y también la simpleza de la belleza. No vivas pendiente de la aceptación de los demás. Ten fe en ti mismo y sigue tu propio destino. Si tú te aceptas a ti mismo, los demás también te van a aceptar. Cuando te propongas una meta, no pienses en todo el camino por recorrer. Eso podría asustarte y tentarte justamente a abandonarlo. Ve pasito a pasito y celebra tus pequeñas metas. Vívela intensamente sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Despierta cada día pensando en algo lindo que tengas para realizar y esa idea te hará levantarte fácilmente y encarar con alegría tu día. aprende de quienes pueden enseñarte. Todos, pero todos, tenemos algo para enseñar y todos tenemos algo por aprender cada día. No existe nadie, pero nadie tan sabio que no pueda aprender algo nuevo, como tampoco hombre tan pobre que no tenga algo por enseñar. aprende, pero fundamentalmente aférrate a la vida, aprende a vivirla con plenitud. No veas pasar la vida a través de una ventana. No seas un actor o una actriz de reparto, sé siempre el protagonista de tu propia vida. El mayor pecado que una persona puede cometer es dejar transcurrir la vida sin vivirla. Qué importante, ¿verdad? Esta reflexión para tener en cuenta, ya que estamos a principios de año y uno se va fijando determinadas metas, ¿verdad? Ponemos metas en el trabajo, ponemos metas en los estudios, pero también ponemos metas de felicidad. Si todas aquellas cosas que estamos buscando realizar nos van a dar la felicidad en el futuro, si pueden ser factibles y si así lo somos y así lo creemos, empezar de a poquito y no ver que el camino es largo. Bien, hay que nos dicen que debemos ver cada paso como un logro realizado y así de a poquito se va a ir llegando a la meta, si es realmente tu destino. Y si ese no lo era, no importa, el camino realizado seguramente tiene una tangente que te va a llevar al camino correcto. Y ahora nos vamos a una frase. La vida me ha enseñado que siempre hay que buscarle el lado bueno a las cosas y recordar que todo pasa por algo. una caricia una sonrisa un oído atento un elogio sincero un mínimo acto de amor tiene el poder de transformar una vida Leo Buscaglia las personas viajan para maravillarse ante el tamaño de las montañas las grandes olas del mar el curso de los ríos el vasto horizonte del océano la rotación de las estrellas y sin embargo pasan delante de sí mismas sin asombrarse San Agustín La felicidad es como una fugaz mariposa cuanto más la persigues más se aleja de ti pero si la esperas pacientemente puede llegar a posarse sobre ti Máximas Positivas Continuando con Máximas Positivas y como hacemos siempre en esta parte del programa vamos a contar un cuento este cuento de hoy se llama La Roca en el Camino y que justamente nos habla un poco de las dificultades que a veces debemos transitar para lograr nuestro destino y nuestras metas En un reino lejano hubo una vez un rey que colocó una gran roca en medio del camino un camino principal de entrada al reino obstaculizando el paso luego se escondió para ver si alguien la retiraba los comerciantes más alinerados del reino y algunos cortesanos que pasaron simplemente rodearon la roca muchos de ellos se quedaron un rato delante de la roca quejándose y culparon al rey de no mantener los caminos despejados pero ninguno hizo nada para retirar el obstáculo entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras la dejó en el suelo y estudió la roca en el camino observándola intentó mover la roca empujándola y haciendo palanca con una rama de madera que encontró a un lado del camino después de empujar y fatigarse mucho finalmente logró apartar la roca mientras recogía su carga encontró una bolsa justo en el lugar donde había estado la roca la bolsa contenía una buena cantidad de monedas de oro y una nota del rey indicando que esta era la recompensa para quien despejara el camino el campesino aprendió lo que los otros nunca aprendieron cada obstáculo superado es una oportunidad para mejorar la propia condición y la reflexión de esto es muy importante esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de afrontar los obstáculos que la vida nos va poniendo delante esquivar los problemas buscar culpables o simplemente quejarnos no va a solucionar nada y la roca seguirá estando allí afrontando los obstáculos para actuar esforzarse es lo que nos hace crecer como personas mover esas rocas seguramente implicará esfuerzo suprimiento capacidad de análisis constancia y todo ello nos hará más fuertes y sabios superar los obstáculos nos hace mejorar nuestra condición crecer evolucionar la queja y el evitar los problemas sin afrontarnos nos estante tú tienes alguna roca en el camino y si la tienes te das cuenta cómo puedes hacer para poder quitarla todos tenemos a veces alguna roca alguna dificultad y no sabemos si podemos o no podemos quitarla pero debemos hacer verdaderamente el intento para poder lograrlo y para poder lograr esto hay que poner toda la fuerza de voluntad sabemos que en estos días queremos lograr las cosas fácilmente ¿verdad? es un momento en el que las cosas no siempre se logran así porque la facilidad las cosas fáciles como decimos simplemente son aquellas que tienen menor valor cuando las cosas son más difíciles lógicamente podemos hacer un esfuerzo para ello y la recompensa que vamos a lograr va a ser mucho mucho mayor y esto es algo para que nos vayamos reflexionando ¿verdad? dándonos cuenta de que tenemos todas las armas para poder hacerlo Dios nos da todos los elementos al nacer cada uno de nosotros sabe si puede o no puede lograrlo pero el esfuerzo hay que hacerlo porque no podemos saber de entrada que algo no podemos hacer si no intentamos ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes de estar cerca de una meta y decir esto no es para mí yo no puedo hacerlo porque es difícil esto no estoy hecha para eso o porque escucho algún familiar escucho a alguien que me dice que no puedo hacerlo y esto es algo que lo decimos en varios programas y en razón justamente de algunos llamados algunos mensajes que ha recibido de gente que vio frustrada tal vez su profesión justamente por hacer caso a una persona que no era ella misma es decir no escuchó su voz interior ¿por qué no intentar hacer las cosas y ver uno mismo si las puede lograr o no ¿verdad? total el esfuerzo se puede hacer y lo que podemos lograr es mucho mucho más de lo que que el esfuerzo nos ha costado porque cuando llegamos a una meta y lo hicimos con esfuerzo todos sabemos que el triunfo y la alegría que sentimos es realmente mucho mayor entonces ¿por qué? ¿por qué vamos a desvirtuar esta posibilidad de lograr las cosas? y este mes justamente el mes de enero es el mes para poder intentar hacer cosas para poder hacer esa planificación de todo lo que vamos a hacer en el año para que cuando nos llegue el fin de año veamos cuántas cosas quedaron en el bebé y cuántas están en el haber ¿verdad? bueno ahora nos vamos a una pausa para recibir después a nuestra invitada especial a la ¡Gracias! 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 Máximas Positivas Continuando con Máximas Positivas Tengo el placer de recibir a una invitada especial Una cantante melódica Que a su vez es conductora televisiva Y bueno, la tenemos por segunda vez ya Pero es muy bienvenida Gabriela Pozzi Bienvenida a Máximas Positivas, Gaby ¡Hola! Hola, ¿cómo estás Marcela? ¿Cómo te va? Un placer de recibirte nuevamente La verdad que ante todo, feliz año Gracias Gracias por invitarme a tu programa Realmente la tercera vez Porque la primera fue presencial ¿Te acordás en aquel tiempo? Cuando estábamos en conexión abierta Así que, pero para mí es un honor Un honor realmente que me hayas este invitado A tu programa Me alegro mucho Gabriela, contale a la audiencia Bueno, ¿por qué te dedicás a la música melódica? ¿Cómo se eligió esta vocación? Bueno, yo soy, desde que nací Creo que soy esa de las románticas de Romeo y Julieta Esto de la cena con las velas Y los atardeceres, los amaneceres Entonces es como que yo le apuesto aparte al amor Porque creo todavía en el amor Así que soy una romántica desde siempre Por eso, digamos que me dediqué a dedicarle ese sentimiento Y bueno, y dentro de lo melódico ¿Qué tipo de canciones? Contale a la audiencia ¿Te gustan interpretar? Bueno, yo soy una cantante Que no, digamos que soy Tengo un género amplio O sea, yo le canto al amor en diferentes ritmos Entonces es como que Puedo hacer, cantar boleros, baladas Música pop Que es lo que estoy haciendo ahora Pero siempre con un toque romántico Siempre dedicándome al amor Contale un poquito a la audiencia, Gabriela ¿Cómo vino? Bueno, este año sabemos que pasado No hubo prácticamente actividad Pero ¿Cómo viene tu agenda? ¿Qué estás preparando para este año? Sí, yo estoy Bueno, ahora actualmente Ya desde el año pasado Estoy en un programa Como productora y conductora De Gabriela Pozzi con Voz Que va todos los sábados De 16 a 18 horas ¿Por dónde va, Gabriela? Sí, te podemos ver ¿Por dónde? Va por Ducol Sí, sí, sí Va por Ducol Digital TVDucolDigital De www.com.ar Y a su vez Con Radio Músculos O sea que es simultáneo Ahí me van a poder ver Todos los sábados De 16 a 18 horas ¿De qué se trata este programa, Gabriela? Es un magazine Es un magazine Donde hay de todo Entrevistas nacionales, internacionales De artistas De profesionales Tanto sea De los profesionales Científicos Médicos Psicólogos Psiquiatras Abogados Ingenieros De todo De todo Hay también un espacio De cultura Tengo un espacio Donde habla Sofía Habla sobre Mujeres que dejaron huellas Y realmente Todas las semanas Me sorprende Con cada mujer Que fueron Cusidas dentro de la farándula Pero que a la vez hicieron huellas A través Digamos De las discriminaciones De las razas Y a través de Ahora sí Qué bueno, Gabriela Esto que bueno Además de cantante Vos descubriste Esta fase Conductora Televisiva ¿Verdad? Yo te juro Esto es lo que hizo La pandemia Yo te puedo asegurar Que lo mío Es estar arriba Yo amo Amo la música Amo estar arriba De los escenarios Lo mío Mi fuerte Es cantar Ahora Esta rama No Esta la descubrí Empecé En Instagram Con charlas de amigos Haciendo live Y bueno He llegado hasta aquí Con esto Claro Y vos sabés Que ya están llegando Los saludos Tenemos A la doctora Graciela Lagatti Que es abogada Del sindicato De seguridad privada A la fonoaudióloga Mónica Gintrey Que siempre nos sigue El profesor Arnaldo Miranda Tumbarellio El conservatorio musical Juan Sebastián Bach También la profesora Sonia Urzini Que es mi profesora De canto Bueno Ellos te envían Saludos Porque bueno Me gusta por supuesto Tu actividad Y ya nos están pidiendo Una canción Así que Vamos a pasar Una que bueno De las tantas Que vos tenés grabadas Que es Un día de domingo Un día de domingo Claro que sí La pasamos el sábado Pero bueno La pueden escuchar Mañana Cuando dijo la serie La pasamos Elılan de domingo Yo necesito te hablar De encontrar con cualquier jeito Para sentar y conversar Después de andar por contra el viento Yo necesito respirar O mismo ar que te goteia Y en la piel que era tu El mismo sol que te bronceia Yo necesito te tocar Y otra vez te ver sorriendo Y volver a un sueño lindo Ya no da es más para vivir Un sentimiento sin sentido Yo necesito descubrir A emoción de estar contigo Yo necesito estar contigo Como un día de domingo Yo necesito estar contigo Yo necesito estar contigo No da es más para vivir Y volver a vida de corazón yo necesito te hablar de encontrar en cualquier día para sentar y conversar después de andar un contrabando yo necesito respirar el mismo aire que te guste en la piel que era tu el mismo sol que te brindó yo necesito te tocar y otra vez te ver sorrindo y volver a un sueño lindo ya no hay más para vivir un sentimiento sin sentido yo necesito de descubrir la emoción de estar contigo yo necesito de estar contigo y ver la vida como un día de domingo sí que todo la Preciosa, preciosa esta canción, Gabriela, y además está hecha con un video, ¿de dónde hablaste el mar hermoso en Palermo, verdad? Esto es en Palermo, en los lagos de Palermo. Qué lindo, qué lindo. Y también varios de esos videos que lo puede dar la gente, ¿verdad? Poniendo simplemente Gabriela Pozzi, con doble Z, ¿verdad? Así es, así es. Pueden estar en YouTube, que es mi canal, y ahí tengo, bueno, te subo todos los videos, clips, información de la música, está todo ahí en YouTube. Claro, si se suscriben, mejor, porque así les van llegando tus videos. ¡Suscríbanse, claro que sí! Claro, tengo que llegar a los mil suscriptores. Ahí está. Gabriela, ¿qué estás haciendo en esta etapa? Ahora, bueno, más allá de la parte televisiva, en cuanto al canto, ¿estás preparando algo? Estoy componiendo, estoy componiendo ya dos temas, donde se divide, digamos, lo mío, porque estoy componiendo de temas cristianos, temas que son alabanzas, y otro es el tema, obviamente, del amor. Entonces estoy con músicos internacionales, donde nos estamos acoplando, yo voy a hacer muchos puestos de músicos, tanto argentinos como exteriores, para los discos de cada uno de ellos. Así que estoy elaborando, cocinando todo este... Perfecto, perfecto. No a la etapa, ¿no? Más allá de esto, Gabriela, bueno, cuando se levante, si Dios quiere, algún día la pandemia, ¿vos haces eventos privados también? ¿Hago eventos privados? Claro que sí. ¿Quieren contactar? Mi propio... ¿Sí? ¿Cuál sería? Bueno, pueden hacerlo... Claro, claro, pueden hacerlo a través de Facebook, Gabriela Posi con doble Z. Pueden hacerlo en Instagram también, Gabriela Posi oficial. Y lo pueden hacer a través, sí, de posiconvos.com, que Posi con vos es con Z, doble Z y Z al final. Perfecto. Gabriela, vos estuviste en muchos eventos, contanos un poquito y contale a la audiencia, en qué salones te has recorrido, ¿verdad? En todo este tiempo, trayectoria. Historia. Estuve, digamos, en la legislatura porteña, en el Congreso de la Nación, en diferentes teatros de Avenida Corrientes, en muchos Café Concert, y muchos centros culturales como la Biblioteca Café, que ahí pasaron muchos músicos internacionales también, de jazz importantes, La Dama de Bolini, Recoleta, en fin. He pasado por muchas instancias de lugares muy bonitos. Bueno, y ahora esperando, lógicamente, la reapertura, ¿no? De poder hacerlo... Yo, sí, yo soy una convencida, yo soy muy positiva, no soy negativa, pero yo realmente no creo en esto de que estamos libres todavía. Estamos por un camino bastante corobado, entonces yo creo que el artista en sí es el último en ponerse en vigencia después con todo esto, ¿no? O sea, está muy expuesto. Como los comunicadores están muy expuestos también. Entonces es un problema todo esto. Y mientras tanto, ustedes pueden hacer por streaming, como estás haciendo vos, también por Instagram, ¿verdad? Que eso ayuda mucho a la gente, especialmente los que están en todos. Sí, sí, sí. Esto es lo que nos hace a todos, a todos, yo creo que nos está ayudando a conocernos, ¿no? Mundialmente, tanto sea en tu propio país como mundialmente. Entonces esto hace a que seamos más mirados y tenemos mejor la oportunidad porque todos estamos en la cibernética. Y esto hace a que podamos conocernos más. Exacto. Bueno, siguen cayendo los saludos. Te quería decir, bueno, se ha comunicado Evangelina Fernández, bueno, que es una de las oyentes de Villa Duro. Bueno, también tenemos a Juan Carlos Menizota, que también nos está escuchando desde, bueno, este es de Matadero. Y bueno, son muchísimos los saludos que nos envían también por Facebook. ¡Qué lindo! Un beso. Un saludo para todos. Y bueno, también quieren escucharte nuevamente en otra canción. Y vamos a pasar una muy linda que se llama Tu Boca. ¡Oh! De Marcela Morelo, claro que sí. Es muy linda. Cuando quieras. Entre tanta gente, cuando no te encuentro, paso todo el tiempo sin saber qué hacer. Y no existe nada, nada que conforme, todos mis temores vuelven a crecer. Creo que es Tu Boca la que me domina. Sin piedad y a prisa, me hizo enloquecer. Porque con tus besos y con tus palabras, reviven mis ganas y salvo a vencer. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. Pero que tienes tú, pero que tienes tú, que me muero de amor. No es ningún reproche, todo lo contrario. Me sorprendo al verme ausente sin ti. No había vivido nada, nada parecido. Soy tan dependiente, no puedo creer. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. Pero que tienes tú en esos besos, esa boca que me vuelve loca. ¡Qué locura! No sé si es ternura, si es amor o si es placer. ¿Pero qué tienes tú en esos besos? Esa boca que me vuelve loca. ¿Pero qué tienes tú en esos besos? Esa boca que me vuelve loca. ¿Pero qué tienes tú? Pero ¿qué tienes tú? Que me muero de amor. ¿Pero qué tienes tú? Pero ¿qué tienes tú? Que me muero de amor. ¿Qué tienes tú? Que está en Conexión Abierta. También Laura Udetti, que es otra de las cantantes melódicas. Marta Pizzo también nos está escuchando. Y bueno, sigue la lista de llamados. Contanos un poquito, Gabriela. Estas canciones que estás componiendo, ¿van a formar parte de algún CD? ¿Cómo se van después a poder publicitar? Yo, como ahora en estos momentos en la parte discográfica está un poco parado, está digamos frenado todo eso. Todos los artistas los estamos haciendo a través de toda la parte digital. Yo estoy en Spotify, pero en 160 tiendas digitales. Entonces, van a estar todos los temas que yo voy grabando, van al margen de en algún momento hacer el videoclip, digamos de promoción. También, que eso lo va a estar en YouTube, también van a estar en Spotify, en estos 100 tiendas digitales que lo van a ver, tanto esto es nacional o internacional. O sea que lo puedan escuchar cuando quieran. Llega para todo el mundo, por supuesto. Llega para todo el mundo, exacto. Gabriela, ¿hay algo que te haya quedado por realizar? Porque vos sos cantante, sos conductora. ¿Algún sueño todavía por cumplirse? Más allá de estas actividades. Sí, 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 sí. Yo quiero... Sí, el sueño mío... Es un sueño muy difícil. Es un sueño muy difícil. Porque, digamos, yo quiero ser... Si bien el artista quiere ser conocido, famoso, yo lo quiero hacer porque quiero llegar a ser conocida, tal vez mundialmente. Mirá ese sueño como te lo estoy diciendo. Mundialmente porque se te va... Al menos yo tengo el pensamiento de que se puede abrir puertas mucho más fácil para seguir ayudando a la gente que necesita. No solamente de mi propio país, sino del mundo. Yo tengo una sed de ayudar al otro. Entonces yo creo que si Dios me da la oportunidad de ser conocida, es para ayudar. Al margen, saquemos... Yo no tengo ese ego. Mi perfil es... Muy, muy ahí abajo. Es simplemente para ayudar. Como... A ver, me gusta lo que hizo María Teresa de Carcuta, Diana en su momento. O sea, enfilaría la música para ayudar. Claro. Claro. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo ese proyecto que tenés por cumplir, por supuesto. Que no es un sueño irreal. Se puede ir dando, además, a través de los medios digitales, justamente, vos misma decís, no solamente llegás al país, sino que llegás al espíritu. ¿Tenido? A todos lados, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es la forma, justamente, además, ese espíritu positivo tuyo de poder hacerlo, ¿verdad? Vamos a escucharte nuestra canción, también muy linda, que se llama El Talismán. El Talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos, que soy elas de los corazones, que es el consejo de tus tentaciones. El Talismán de tu piel me ha dicho que la reina de los corazones, que es la reina de los corazones, que es la reina de los corazones, que es la reina de los corazones. El Talismán de tu piel me ha dicho que lo que se llama El Talismán de tu piel me ha dicho que soy la tierra de tus raíces, que es el corazón y el pie me ha dicho que es la reina de los corazones. El talismán de tu piel lo dice Soy la tierra de tu raíz A ver qué dulces tú El talismán de tu piel lo chiva Tanto descansa de esquina a esquina Busca la calle que hay en tus sueños Que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel recuerda Que tu destino cae en mi puerta Como una noche de amor desesperados Que caigamos juntos siempre a dos Tanto la vienda de todo Que cabaladas son regalos Como una noche de amor que yo no dudo Que hay que brindarte en casa y miro Tú y yo al desnudo y al corazón Que ahora saldremos uno A ver Soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz Me dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz A ver, ¿qué dices tú? Yo soy la tierra de tu raíz Preciosa, preciosa esta canción Y creo que lo hiciste en vivo en la Biblioteca del Café ¿Puede ser? En la Biblioteca del Café Justo cuando escuchaba que estaban cantando Dije, eso fue en la Biblioteca del Café Sí, no, te iba a decir que le cuentes a la gente Para vos, ¿qué es ser positiva en estos días? Vos tenés mucho Yo creo que Sí, sí, yo creo que ser positivo es tener la mente La mente con buenos pensamientos Tener esperanza Tener sueños Tener ilusiones No perder nunca esa fuerza interna Que todo lo negativo que estamos viendo Que no nos abrume tanto Porque tenemos que contrarrestar todo esto, ¿no? Todo lo negativo lo tenemos que pasar a positivo Entonces yo creo que Yo creo que estamos en momentos donde Ya desde el año pasado El que es realmente Que se da cuenta de lo que está sucediendo Y que no quiere volver a que suceda Entonces tenemos que revertir ¿Y cómo podemos revertir? A través de los buenos pensamientos Buenísimo, me encanta Me encanta tu postura Realmente Yo quiero despedirte con un fuerte aplauso Para la señora Gabriela Gracias Un placer Gabriela De haberte tenido en el programa Me encantó Me encantó tenerte Marcel Me encantó te estar Bueno, ya nos veremos en el piso seguramente Ojalá Seguro, seguro Yo los voy dejando acá Deseándoles que tengan Muy buen fin de semana Y será hasta la próxima emisión Con más Máximas Positivas Auspicio este programa Estudio jurídico Marcela Cornoabad Tucumán 1567 Planta Baja Departamento 5 Capital Telefón